Vialidad Concordia Entrada Si usted transita por la avenida Concordia, tomará el primer retorno para posteriormente tomar la lateral derecha para seguir la vialidad hasta llegar al colegio. En caso de que la fila de autos sea muy extensa, se recomienda avanzar hasta el último retorno y así incorporarse a la vialidad. Las puertas estarán abiertas a partir de las 7.15 am en el Drop-Off 2 y a partir de las 7.45 am en el Drop-Off 1. Los vehículos continuarán por el circuito vial hasta la salida ubicada en Avenida República Mexicana. Los portones permanecerán abiertos hasta las 8.15 am. Salida Favor de llegar puntual para no interferir en los horarios de otros grados. Al momento de recoger a un alumno, nuestro personal notificará a la maestra de la llegada del padre de familia. Recuerde mostrar en todo momento el cartelón de identificación. Para mayor información, consulte el folleto de Vialidad Concordia. ¡Nos vemos pronto! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video